Más información www.más.org ¿Quién era el pueblo? ¿Quién era el pueblo desde el campino? ¿Quién era el pueblo? ¡Suscríbete! 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 Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Feliz, todos, con vos y placer a felicitarte El día de la sincera nación con las flores En la fea del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo y a la luz de ti anunció Levantaste de mañana y aquella amaneció Quisiera ser su besito a entrar por tu venta Y darte los buenos días a pasar y caer en tu cama De las estrenas del cielo quisiera darte dos Una para saludarte y otra para decirte al dos Con trastres y flores, este día voy a volar Hoy por ser su libre año que venimos a cantar Quisiera ser su libre año que venimos a cantar En la fea del bautismo cantaron los mis señores Y de las estrenas del bautismo cantaron los mis señores Venga, está la mañana y queremos saludarte Ver hacia mi村 ja' en tu cama El día de que tú naciste, nacieron todas las flores Bay del bautismo cantaron los mis señores El día de la sincera nación con las flores y y y y y y